este domingo 2 de mayo en el estadio naranjal de las minas de baruta se enfrentaron a las 9 de la mañana renegados versus la bolívar donde brilló el picheo a nombre de alfredo martínez quien maniató a la bolívar a solo un imparable que fue bateado en el sexto episodio el juego este hace mi trabajo tengo rato que no lanzaba pero bueno ahí vamos agarrando también otra vez y bueno puede sacar el juego es lo importante excelente torneo que el equipo bueno veníamos de una parada la pandemia y bueno gracias a dios salió la victoria muy bien muy buena excelente organización de carlos me parece muy bien excelente equipo y bueno que siga el torneo como tal y me parece que está muy bueno excelente yo no personal no entrenado estoy hoy juego a juego en lo que puedo porque el trabajo no me ha dejado pero digamos pues poco a poco a medida que ella jugando voy agarrando mitad y otra vez nos invitamos a toda la gente que venga a participar en excelente torneo y bueno esperamos a todos aquí martínez lanzó la ruta completa poncho a 12 y se llevó la victoria 5 a 0 renegados comparten el grupo b con ribesca danca y la bolívar somos son es rai